El planeta Júpiter Aquí tenemos el supuesto planeta Júpiter, y aquí tenemos otra aeronave, o ovni, volando muy bajo, como podemos verlo, por el techo del edificio, como referencia. El edificio este tiene, a lo máximo, veintipocos metros, treinta o treinta y cinco metros máximo, y esto, como vemos, va volando muy bajo sobre el horizonte que forma el techo de este edificio que estamos viendo. Bien, acerquémonos a este objeto. Enfocamos, y lo que podemos ver es sólo unas luces, y va en completa invisibilidad, casi completa invisibilidad. Y ahora ha apagado incluso más las luces, que porta y por lo tanto es casi invisible. Y en completo silencio, repito, eso va muy bajo, y ahora ya, de hecho, las apagó prácticamente y no se puede ver, y ha desaparecido a los ojos mortales. Aquí tenemos esta que hemos grabado antes, que está suspendida en el aire con fuertes destellos luminosos, indicativos de que no es una estrella en ningún planeta, ni mucho menos. Si no es algo que está aquí, muy cerca de la superficie terrestre, y está expuesta en las corrientes de aire, lógicas, pero además tiene pulsaciones luminarias, muy fuertes, como he dicho. Bien, pues volvemos a nuestro punto de partida, aquí tenemos al supuesto planeta, uno de los supuestos planetas, nos dicen, con una fortísima luz propia, y con una forma muy curiosa, como hemos visto, aquí lo tenemos. Bien. Gracias por ver el video. Vale, suficiente. Bajamos la videocamera y ahí tenemos el edificio como referencia a este cuerpo luminoso en el cielo. Bien, pues otra más, otra constancia más del misterio.